Música Mi nombre es Donald Heflin y soy un embaixador de los Estados Unidos en Cabo Verde. Gostaría de aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los caboverianos por hacer este mi primer año aquí en la especial. Música Nunca imaginé que en un país tan pequeño hubiese tanta belleza, diversidad y cultura. Visitei todas las nueve ilas de este archipelago. Música Cada ila es tan diferente, mas una cosa fue igual, la simpatía de las personas. Música Hoy siempre bien recibido en todos los lugares como Bolsa Conhecida Morabesa. Música Nesta época natalicia, gostaria de agradecer a si en particular por me fazer sentir tal bien-vindo en vosso país. En nome de la Embaixada de los Estados Unidos de América en Cabo Verde, desejo-le un feliz Natal y un próspero ano nuevo. Música 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 Música